Caminaba por la Plaza Mayor de Páscoro y por las pintorias castellas coloniales, justo frente a la casa de los Once Patios nos encontramos a estos personajes. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Platícanos qué es lo que haces aquí en Páscoro. Son limpias energéticas, sí, hacemos limpias energéticas con copal, limpiamos toda hora. Si percibimos algo siempre se los compartimos. Estamos en esta parte aquí, lo que es Once Patios, sí, o de igual manera nos pueden encontrar también allá en la Plaza Grande. Perfecto, ¿cuál es el costo? Es cooperación voluntaria. ¿Es tu nombre, mi hermana? Héctor. Perfecto. Esta limpia energética la vas a intencionar desde tu corazón. Listo, mi hermano. Listo. Vamos a sus órdenes. Listo, muy amable, gracias. El gusto es mío. Gracias. Listo, muy amable, 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 gracias. Gracias.